Y las palmas, arriba, 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 arriba Hueso, pisura, pisura, si papá Ahora lo bailas con los agüeros, Marce, y alevamos Quiero de tu boca esa furia loca Esa furia es la hora que me está matando Quiero de tus ojos tan iluminados Una luz que borra todo mi pasado Mujer fatal, mujer sensual Extremadamente cósmica Dramatizas todos tus movimientos Pero no comprendes lo que yo siento Estoy enamorado, enamorado de ti Estoy enamorado, enamorado de ti Estoy enamorado, enamorado de ti Estoy enamorado Estoy enamorado, enamorado de ti Estoy enamorado, enamorado de ti Estoy enamorado, enamorado de ti Estoy enamorado Y las palmas, arriba Santiago y Tucumán Para Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones Los Abuelos, Papá Clásicos, el que lo sabe lo canta en casa con nosotros ¿Esto qué dice? Hoy te vi, después de tanto sin saber de aquí Y vas con otro amor, y vas con otro Es que yo, después de todo lo que nos pasó Te quise saludar, te quise hablar No te guardo rencor Yo quiero que seas muy feliz Pero mírame una vez más a los ojos Comprenderás, mi amor por ti no murió Pero mírame una vez más No te niegues, de nada vale ya Quieres volver atrás Más lo nuestro ya terminó Y las palmas arriba, país Para Santino Juárez ¡Santino, Santino! ¡Ay, mi vida!